Escuela TIC Familia Aprender para crecer juntos. Bienvenidos. Les invitamos a compartir un espacio de aprendizaje con la comunidad educativa. ¿Qué es la Escuela TIC Familia? Es un espacio de participación activa para los familiares que a través de procesos de sensibilización y capacitación promueven el uso seguro de las TIC en el hogar y la escuela, el uso adecuado de internet, proyectos familiares mediados por las TIC. Iniciaremos nuestra escuela socializando y compartiendo con la autoridad local y la comunidad educativa municipal. Conformaremos la Escuela TIC Familia en el municipio, integrada por líder administrador, líderes de las comunicaciones, líderes de gestión y líderes dinamizadores. Visitaremos el portal de Redvolución como una ventana para cumplir nuestros sueños pendientes, www.redvolucion.gov.co Indagaremos qué tanto sabemos de internet y buscaremos las respuestas en los computadores. Exploraremos videos, noticias e imágenes para aprender acerca del uso responsable de las TIC. Visitaremos el portal del programa en TIC Confio, www.ticconfio.gov.co Participaremos de la comunidad digital desde las redes sociales de Facebook y Twitter a través del grupo Escuela TIC Familia del programa Computadores para Educar. Observaremos portales educativos para aportar en los trabajos de nuestros hijos y familiares, www.colombiaaprende.edu.co y www.redpapaz.org. Idearemos un proyecto familiar con uso de las TIC. Formularemos el plan de trabajo para realizarlo y haremos un compromiso para llevarlo a cabo. Reconoceremos la oferta TIC que tiene el municipio, la región y la nación desde sus diferentes entidades. Y finalmente recibirás la constancia de participación. Escuela TIC Familia. Aprender para crecer juntos.